Que lloráis, bienvenida a la mañana En un sol a yo y en cielo azul En mi café, en mi radio o en la tele Siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama Y voy vestiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es una Dios Que duele por dos Solo espera La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es una Dios Que duele por dos Solo esperas La soledad Un día sin ti Cuando hay dos No hay cosa que hacer Solo pienso Solo me tendría No hay cosa que hacer La soledad Un día sin ti Oh, 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 en quien lo sentí Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Somos para la soledad Es un adiós que duele por dos Somos para la soledad Es un adiós que duele por dos Un día sin ti, Ángela Navarro